No tengo una posición ya decidida. Es público y notorio. Me apoyo a Alfredo en lo que representó su candidatura a la presidencia del Gobierno porque entendía en aquel momento que era quien mejor sintetizaba a una mayoría de compañeros y compañeras pero ahora si no me he manifestado no es táctico. Es porque yo primero quiero ir. Quiero saber lo que dicen, lo que piensan, confrontar lo que digan un y otro, saber cuáles van a ser sus equipos. Si estamos hablando de liderazgos colectivos, si estamos hablando de una nueva manera de entender los liderazgos, no solo la persona, hay que saber qué equipos son los que le pueden rodear o los que le van a rodear. Todo eso es importante. Cuando llegue el momento pues cada uno decidiremos. Recordando, no obstante, que el voto es secreto. Respecto a la última, el que hubiera más dos candidatos, cuanto más haya siempre es mejor. Como mínimo hay dos. Lo cual permite el debate, permite los posicionamientos, permite, fomenta el interés, cuanto más huida mejor. Buenas tardes. Adiós. ¿Ego no?